La realidad es que, bueno, muy contentos, fue un poco atípica lo que fue la elección de este año, pero atípica por lo bueno. Digo, la realidad es que se ha logrado un marco de consenso, bueno, salvo el concejal Alarcón que ha votado algunas cosas en disidencia hasta con sus propios compañeros de bloque, no entiendo muy bien por qué, pero bueno, más allá de eso, ha sido un año de mucho consenso, hace mucho tiempo que esto no pasaba, y tiene que ver con un crecimiento democrático del Consejo, de la conformación de los bloques de manera democrática y de entender que más allá de cualquier tipo de diferencia que podamos tener entre nosotros, está la comunidad de San Carlos Centro y es lo único que hay que priorizar. Durante este año, la pandemia, digamos, que ha desnudado muchas cosas malas, en muchos, aquí en el cuerpo ha logrado también mejorar, digo, potenciar las cosas buenas, hemos entendido de que es importante el diálogo como una herramienta transformadora y comprender de que todos quienes ocupamos una banca representamos ni más ni menos que a la comunidad de San Carlos Centro, y lo único que pide son soluciones, entendimientos, dejar de lado discusiones para tratar de priorizar el bien común. De ahí, bueno, acompañamos lo que era la moción de que sea el concejal Gessner que continúe en la presidencia del cuerpo, lo mismo que sea la concejal Terizoto quien continúa como vicepresidenta segunda, digo, y bueno, han sido muy generosos, especialmente con lo que han dicho, de que pueda ser yo quien ocupe la vicepresidencia primera. La vicepresidencia primera lo que hace es trabajar en conjunto con el presidente en lo que tiene que ver la faz administrativa del cuerpo, poder llevar adelante lo que es la gestión del cuerpo, si bien es en cabeza del presidente y lo va a seguir llevando adelante muy bien el concejal Gessner, no me cabe ninguna duda, bueno, uno lo tendrá para poder colaborar desde ese lugar en todo lo que pueda ser de utilidad, digo, para potenciar el funcionamiento del consejo municipal en un año que, como digo, ha sido muy difícil por algunas cuestiones, hasta los propios financieros del consejo, hoy está una crisis ya muy marcada, digo, ha mencionado el presidente del cuerpo, hay 1.600 pesos para el funcionamiento del consejo, el intendente durante todo este año ha utilizado la herramienta presupuestaria para extorsionar silencio del cuerpo que no ha obtenido y para condicionar las votaciones y para condicionar todo, la realidad es que eso no ocurrió, pero la realidad es que sí entramos en un contexto donde la verdad es que para el año que viene, no sé, hoy se rompe la fotocopidora del consejo o la arreglamos en nuestro bolsillo, digo. Entonces ese es el contexto en el que nos encontramos y será el desafío para el próximo año poder articular eso también a pesar de las diferencias que podamos tener que son las mismas que tiene la comunidad y que las diferencias no tienen que asustar, lo que tiene que hacer es hacernos mejorar. Claro, son conocidas las diferencias de tres de los concejales del otro bloque con el Ejecutivo, en el caso de ustedes son oposición, pero así todo, digamos, ustedes podrían haberse propuesto en alguno de ustedes dos para la presidencia y no lo hicieron. Esto marca que en lo que es el cuerpo legislativo, propiamente dicho, hay, digamos, una unanimidad para trabajar todos en consenso, independientemente del partido que hoy represente o de los bloques que cada uno integre. Sí, tal como lo has dicho, Lizy, yo creo que independientemente de las diferencias que podamos tener y que está muy bueno que existan esas diferencias, que tal vez son marcadas o no, porque siempre al existir el diálogo que hubo, que hemos demostrado a lo largo de este año, hemos podido llegar a consensuar un montón de cosas que años anteriores hubiese sido imposible. Así que nosotros creemos que es importante darle continuidad a la presidencia del doctor Reisner, porque bueno, él ha demostrado que estaba preparado y que fue aprendiendo y que sigue aprendiendo, y que es un buen complemento de los dos bloques que representamos a la ciudadanía, poder trabajar así de esta manera. Es muy positivo. Nosotros, particularmente, desde el bloque hemos trabajado mucho más desde afuera que desde adentro, pero todo lo de afuera lo hemos traído. Creo que fue un año que la pandemia, como bien decía Francisco, dejó a todas las luces y mostró la miseria, sobre todo la miseria humana, pero también despertó las cosas buenas. Y fue para nosotros un trabajo muy arduo poder tener llegada a todos esos lugares donde lamentablemente desde el Departamento Ejecutivo Municipal nos viene demostrando que no llega, que mira hacia otro costado. Y estoy hablando en pasado porque acaba de terminar el año legislativo, pero ya hoy mismo estamos trabajando y seguimos trabajando para todos los sectores. estamos muy comprometidos sobre todo con un tema importantísimo, que es el tema del agua, el agua de San Carlos Centro. Hemos tenido reuniones. Y bueno, yo creo que si me preguntan si fue positivo, fue más que positivo el año, independientemente de todas las manifestaciones vertidas, desde lo que es las finanzas del Consejo, desde lo que son los vetos que hemos recibido, de los mensajes que solamente desde alguien que no sé que puede tener en su corazón y en su cerebro puede manifestar por escrito, atreverse a manifestar por escrito con todo lo que implica contra este cuerpo que somos personas y por lo tanto tenemos dignidad. Y la dignidad no debe ser avasallada nunca. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque la comunidad lo debe saber. Ojo, que quien dirige una comunidad avasalla la dignidad de quienes también fueron elegidos por la comunidad, deja mucho que desear. Bueno, el año que viene va a ser un año particular. Siempre que hay un año electoral sabemos que siempre es más complejo. Imagino que hoy hay muchos consensos, pero bueno, hay que ver cómo se presenta también el 2021 electoralmente hablando, ¿no? Todo proceso de realidad electoral, digamos. Las elecciones son una foto, en realidad, de un momento concreto, pero este año también fue a fin de cuentas, digamos, de posicionamientos políticos, posiciones políticas, diferencias. Desde nuestro bloque, más allá de que sea un año político o no político, lo entendemos de que se tiene que seguir priorizando lo mismo y que es la comunidad de San Carlos Centro. Nuestra posición ante determinados temas, nuestros ideales son siempre los mismos, no sean años políticos o no lo sean, lo intentaremos hacer valer del mismo modo que siempre lo hemos intentado hacer valer. A veces existirán las voluntades para poder aprobarlo, otras veces no estarán esas voluntades, pero también, como dijo Ceci, esto que muchas veces para la comunidad que lo mira del otro lado, dice, bueno, pues estos tipos de traje, vestido, digo, están lejos de lo que pasa, la realidad es que también hemos comprendido durante nuestro paso por el Consejo que gran parte de los desafíos que tenemos no pasan por acá, por las discusiones que tenemos acá, que muchas veces quedan para un microclima muy chiquito de personas que nos interesa quizás la política, pero la realidad es que hoy, del otro lado de esta puerta, digo, y en la realidad concreta, hay mucha gente que la está pasando mal, gente que no llega a fin de mes, gente que ha necesitado a lo largo del año ayudas de cosas básicas como alimentos, problemáticas con la falta de infraestructura o de servicios públicos básicos, una ciudad que se caracteriza por seguir poniendo cosas en el centro, pero dejando de lado barrios que están pidiendo simplemente que pase el riego, porque ni siquiera tienen entre las posibilidades inmediatas contar con un cordón cuneta que no se hace, con una obra de pavimento que no pueden abonar, digo, empiezan a marcarse que quizás hay dos San Carlos y un desafío muy grande desde ese punto de vista que han sido siempre nuestras prioridades de esta banca, poder generar trabajo, digo, en San Carlos, hay muchos desafíos para un año que va a ser igual o más difícil que este año que hemos pasado, la realidad es que nuestro país viene marcando que prácticamente una de cada dos personas están debajo de la línea de pobreza, digo, y eso tiene que ser un escándalo para la propia dirigencia política y uno aún viniendo de la política no puede dejar de alarmarse y comprender de que más allá de todas las discusiones políticas que podamos tener en este cuerpo, de la coyuntura electoral de quien vaya a participar, yo termino mi mandato, no sé qué pasará el próximo año, pero más allá de eso, digo, me parece que es un momento donde la política tiene que estar a la altura de las circunstancias, digo, de poder priorizar esto, la gente que está del otro lado y que está más allá de las discusiones chiquitas que a veces la política puede tener.